Tenemos al rival de Sin Cara en estos momentos. Hace las presentaciones, titulares y más. ¡Con panza! ¡Con panza! ¡Que pase con panza, muchachos! ¡De nada más! ¡Es un fanático de las chivalásticas! Primo, hermano de Andy Ruiz. Véngase por acá. Pásale, por favor. No dio el peso. ¡Ay, no te vas a tolar! No dio el peso, pero Sin Cara dijo, no importa, vamos a hacer el combate. Lo importante es que, mira... No dio el peso, no dio el peso. Sin Cara... No saludes, no saludes. No saludes, saluda. Pon atención ahí a Sin Cara. Pon atención. ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Atención! Ahí está. Pon atención. Ahí vemos como la de a caballo. Sin Cara le está haciendo la de a caballo. Pícale los ojos. Vámonos, Sin Cara. Muy bien. No, no se está rindiendo. ¡Síguele! No se rinde. ¡No! No se está rindiendo. ¡No! ¡No! ¡No, no, Juli! ¡Vámonos! 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 ¡Yo soy tu padre! ¡Tiempo! 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 ¡Ganadores sin cara! ¡Nos vamos muchachos! ¡Gracias a Juan Pablo Ángel! ¡Gracias! ¡No se pierdan la Liga Premier mañana en Telemundo! ¡Sobrevivíos! ¡Con panza! ¡Aplausos para con panza muchachos! No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. ¡Suscríbete aquí!